Hola, muy buenas. El 14 de febrero hubo elecciones en Cataluña y desde entonces el PSC con Salvador Illa por un lado y los independentistas por el otro tratan de buscar un acuerdo que los acerque a formar gobierno. Hoy, en Simple Política, el calendario y las matemáticas para entender la formación de gobierno en Cataluña. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Tras las elecciones en Cataluña del pasado 14 de febrero, estos días son días de negociación para ver quién forma gobierno y quién se convierte en presidente de la Generalitat. La opción que tiene más posibilidades es la de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat con un gobierno independentista. Para la investidura necesitará el apoyo no solo de sus partidos, que es republicana, sino también de los otros dos partidos independentistas, Junts y la CUP, con los que sumaría mayoría absoluta y luego veremos si la CUP se quiere sumar o no al gobierno. De momento sabemos que la CUP se apunta a presidir el Parlamento de Cataluña, cosa que comentaremos ahora más adelante en este episodio. La otra opción, con menos posibilidades de salir adelante, es que Salvador Illa, que con el PSC consiguió ser el candidato más votado en las elecciones, acabase siendo presidente. ¿Por qué digo que es la opción menos probable? Porque para tener la mayoría absoluta vas a necesitar que un partido de los independentistas, y ya apunta Esquerra, te vote la investidura, cosa que tiene pocas posibilidades de que pase. Para meterlo todo un poco en contexto y entenderlo mejor, el Parlamento catalán tiene 135 diputados. La mayoría absoluta se consigue con 68. Los independentistas, Esquerra, Junts y la CUP, suman 74. Por lo tanto, todo el resto de partidos, incluidos los 11 diputados de Vox, te dan 61. ¿Veis? 74 a 61. De ahí que diga que para que Salvador Illa sea presidente necesitaría que Esquerra votase a favor de su investidura o en una segunda votación se abstuviese. Vamos, algo improbable. Con las matemáticas de ser presidente ya las tenemos hechas, es decir, las de ser presidente de la Generalitat están claras y sobre todo si el gobierno independentista tiene las de sumar, igual que lo tendría el tripartito de izquierdas, es decir, el PSC Esquerra y Ankumu Pudem sumarían también mayoría absoluta, pero como digo, no es lo que más probabilidades hay de que pase. Ya os digo que el acuerdo, como veis en los medios, va lento para este tema de la investidura. Pero es que además vamos con otro tema, las fechas y las matemáticas que nos esperan en los próximos días, porque no solo es una cuestión de quién es presidente de la Generalitat. Primera fecha clave, el 12 de marzo. Ese día se forma la primera sesión del nuevo Parlamento, la sesión de Constitución que se llama, la que empieza con el diputado de más edad presidiendo el Parlamento, pero que termina escogiendo precisamente quién será el presidente o presidenta del Parlamento catalán. Además de los vicepresidentes, se queda toda la mesa del Parlamento. La mesa del Parlamento, que es el órgano que lidera el presidente del Parlamento, obviamente, tiene su importancia. Si no recordad aquella sesión que seguramente recordáis en los medios del 6 y 7 de septiembre de 2017, donde la presidenta del Parlamento en ese momento, Carme Furcadé, y obviamente toda la mesa en general, pues tuvieron una importancia o un protagonismo que normalmente no se tiene. Mesa del Parlamento es quien se carga de regular todo lo que sucede en la Cámara Catalana, es quien adopta decisiones sobre tramitación de leyes y normas, decide sobre la aplicación del Estatuto del Parlamento en según qué circunstancias, y en definitiva es el órgano que puede hacer variar un tema del día, una cuestión en la sesión de control, etc. Quien dirige todo esto es el presidente o presidenta del Parlamento, que también ejerce, digámoslo así, de árbitro durante las sesiones en el Parlamento. Entre 2015 y 2017, la presidenta de la Cámara fue Carme Furcadé, que hablábamos ahora hace un segundito. Ahora ella está en prisión. En esta última legislatura lo fue Ruge Turrén, de Esquerra Republicana. Señalo al partido Turrén, Esquerra Republicana, porque es fruto de un pacto no escrito. Si ganaba Junts, el presidente del Parlamento pasaba a ser alguien del otro partido principal independentista, Esquerra Republicana. En principio, todo hacía pensar que ahora sería igual, pero al revés. President Pere Aragonés de Esquerra, president de la Generalitat, perdón, Pere Aragonés de Esquerra, y del Parlamento, pues alguien de Junts. Pero el diario Ara publicaba, la semana pasada, el jueves, era el primero en publicar la intención de la CUP de pedir la presidencia del Parlamento en las negociaciones de gobierno. Esto para el 12 de marzo. Y ojo que esto, esta petición de la CUP, matemáticamente puede traer cola si no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque podría ser que, claro, si la presidencia de la Generalitat queda para Pere Aragonés de Esquerra, imaginemos, imaginemos que entonces se acepta que la presidencia del Parlamento vaya para la CUP, ¿qué le das a Junts? Es evidente que estarán dentro del gobierno, etcétera, pero ¿qué le das? No se sentirá muy cómodo Junts ante esta petición. El PSC, por su lado, ya ha anunciado que presentará a su candidata a presidencia del Parlamento, que será la número 2 del PSC, Eva Granados. Esto no es como la presidencia de la Generalitat 3, es decir, a la investidura solo se puede presentar uno y lo decía el presidente del Parlamento, ¿vale? Es decir, no se puede votar a la vez a dos personas que se presentan, no es una competición eso. Pero la votación del presidente o presidenta del Parlamento funciona diferente. Ese día, el 12 de marzo, cada uno de los diputados escribirá en un papel, como un voto secreto, escribirá en un papel el nombre de uno de sus compañeros, de un diputado, el que quiere que sea presidente, ¿no? Bien, al final, ¿quién es presidente? Hombre, pues el que tiene más votos, ¿no? Todo sencillo de entender. Bueno, de nuevo, la mayoría absoluta, pues obviamente, te garantizaría ser presidente o presidente del Parlamento. Bueno, vamos, que si los 74 diputados independentistas se ponen de acuerdo en escribir en el papel el mismo nombre, ya está. No hay más que decidirse y ya tendríamos presidente o presidenta del Parlamento. El problema viene como, imaginaros que Esquerra Republicana y la CUP se pusiesen de acuerdo con esto, que ya hemos visto noticias sobre el tema, pero imaginaros que se ponen de acuerdo sobre esto, pero Junts per Cataluña no, o que no se ponen de acuerdo ninguno, lo que sea. Entonces, aquí cada uno puede estar escribiendo un nombre diferente. Veréis, si Esquerra Republicana y la CUP escribiesen el mismo nombre, pero Junts per Cataluña no, ese nombre, ese candidato de la CUP, vamos a ponerle, tendría 42 votos, sumado Esquerra con la CUP. Tendría 42 votos, 42 papeles en los que pone su nombre. Bien, ¿qué pasa? Vámonos a Eva Granados, del PSC. Imaginaros que el PSC pone el nombre de Eva Granados y el PSC convence al resto de partidos no independentistas de, oye, si queremos controlar un poco la Cámara Catalana, es decir, si queremos controlar un poco el Parlamento y que esto por lo menos se escape del control de los independentistas, pues oye, votad a Eva Granados como presidente del Parlamento. Y entonces los convence. Si sumamos al PSC con el PP y Ciudadanos, ya tenemos 42, por tanto empate. Pero hay que decir que entonces en como puden podría acabar votando también a Eva Granados y que además podría sumarse Vox. Aunque no se sume, da igual, aunque no se sumase no haría falta. Y entonces, lo que quiero decir es que por la indecisión o por el desacuerdo entre los partidos independentistas, el 12 de marzo, de casualidad, pero Eva Granados, el PSC, podría tener la posibilidad de presidir el Parlamento. Y claro, nos encontraríamos un Parlamento de mayoría independentista presidido por alguien que no es independentista. Pero claro, esto también nos lleva a la vicepresidencia. En la mesa, no digo a la vicepresidencia de la indecisión. Vamos a seguir con la mesa del Parlamento, que esto es lo del 12 de marzo. Ya hemos visto las matemáticas, cómo podrían de casualidad llevar a alguien del PSC a presidir el Parlamento. Pero esperaros, porque hay más. Hay dos vicepresidencias en la mesa del Parlamento. ¿Cómo se consiguen estas dos vicepresidencias? Muy fácil. De nuevo, papeles para todo el mundo. Cada uno escribe el nombre de quien quiere. Un nombre, solo uno, aunque hay dos vicepresidencias. Uno. Muy bien. Se cuentan los votos que recibe cada persona. Las dos personas con más votos son las que consiguen vicepresidencia. Bien. La única forma que tienen los independentistas de quitarle las dos vicepresidencias a los no independentistas es ponerse de acuerdo para, digámoslo así, dividir el voto entre dos candidatos independentistas. Porque si no, lo que tendríamos es, obviamente, que si todos los independentistas confiaran en alguien, pues tendríamos ese alguien con 70 y algo, ¿vale? De diputados, pero en segunda posición no podría quedar un independentista. Porque, recordemos, los diputados solo pueden poner un nombre en el papel. Por tanto, si hay 74 diputados independentistas que han puesto el mismo nombre, ya no quedan diputados independentistas con posibilidad de poner otro nombre. Por tanto, sería también factible que el Partido Socialista, el PSC, ocupase una de las dos vicepresidencias. O bien, porque los independentistas han dividido el voto y les han vuelto a adelantar. O bien, porque simplemente los independentistas aquí sí que se han puesto de acuerdo, pero la segunda posición es imposible que se la rebate. Es decir, no hay tantos diputados, no hay tantos papeles para elegir a dos diputados independentistas para las vicepresidencias. Y luego, hay un tercer escalón dentro de la mesa del Parlamento, que es el de los secretarios. ¿Aquí qué es lo que pasa? Hay varios secretarios, ¿vale? La votación de los secretarios es idéntica a la anterior, pero en vez de dos vicepresidentes hay cuatro secretarios. Pero lo mismo, se ponen nombres y los cuatro que más votos tengan, pues son secretarios. Claro, ¿cuál es la cuestión aquí? El cuarto partido con más representación en el Parlamento de Cataluña es Vox. Por tanto, digámoslo así, podría pasar que si los independentistas votan al suyo, el PSC al suyo, etcétera, etcétera, Vox pudiese tener como mínimo presencia en la mesa con un secretario. Pero claro, aquí salió la semana pasada ya el PSC diciendo, oye, dejaos de historias, unos independentistas, otros que no, pero hemos de evitar que haya presencia de Vox en cualquier institución, órgano de la Generalitat o del Parlamento, y en este caso el secretario. Es decir, que el PSC estaba proponiendo un pacto de tal manera que se aceptase, en plan, bueno, pues vosotros los independentistas tendréis estos secretarios, yo tendré este y tal, pero, es decir, el pacto para que los nombres de los papelitos hagan la suma tal que el de Vox quede quinto. O sea, esa es la suma que quiere hacer el PSC con los independentistas. Es decir, de tal forma de decir, pues dejamos un momento de lado que yo no soy independentista y tú sí o al revés, y vamos a hacer que el de Vox, el papelito de Vox quede como mínimo el quinto, porque como son cuatro secretarías, pues venga, pues que quede el quinto y ya está. Aquí donde tiene, claro, aquí tendría que ponerse de acuerdo y decirle casi a cada persona para que las matemáticas salgan qué nombre tiene que poner en la papeleta. Pero bueno, y todo esto que estoy explicando ahora, y perdón por el rollo, pero ya veis un poquito cómo está la historia, solo para el tema del 12 de marzo, para elegir Mesa del Parlamento y Presidente, que otro día seguimos comentando, si queréis, la investidura. Fecha de investidura, 26 de marzo, también la tenemos. Solo me queda preguntaros vosotros, ¿qué pensáis de todo este lío, de todo este rollo que os acabo de echar? ¿Habrá gobierno independentista en Cataluña? ¿Habrá sorpresa de última hora? Dejad vuestros comentarios en la caja de comentarios de YouTube, de iBooks o en adriancaballero.net barra contactar. Y ya sabéis que podéis ir a speakpipe.com barra simplepolitica, dejáis ahí una nota de voz, máximo un minuto por favor, con vuestra duda, con vuestra petición de temas, y ya sabéis, sección los lunes de preguntas y respuestas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas, como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros, los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.